En el fango nací Sin saber contemplar Lo que hay dentro de mí Solo se quiere prostrar En el fango nací Y ese fue mi lugar ¿Por qué vienes aquí? Si no para usted Encendí el candil Solo por usted Y sola entre mil Espero vuestra merced De que el fango nací Echando cara y cruz Agua fresca bebí Y esta me dio la luz De aquel barro nací Dejando una señal ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí? Si no para usted Encendí el candil Solo para usted Solo para usted Y sola entre mil Espero vuestra merced 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 ¿Por qué? ¿Por qué vienes aquí? 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 ¿Por qué vienes aquí?